Y llegó el día especial en Guayaquil para los tres barrios finalistas del concurso de nacimientos vivientes promovido por el noticiero de Ecuavisa y que se denominó Unidos por un mensaje de amor. Luego de un mes de arduo trabajo, recibieron el justo reconocimiento de su trabajo en equipo. Todos disfrutaron con alegría la premiación. El gran día inició desde la madrugada para los tres barrios que llegaron a la final del concurso de nacimientos vivientes organizado por los noticiarios matinales, contacto al amanecer y contacto con la comunidad. Los integrantes de los barrios ganadores, Paraíso de la Flor, La 20 y Francisco Segura y Bloque 8 de Bastión Popular fueron llevados en buses hasta la Plaza de Artes y Oficios del Centro Cívico, desde donde se transmitieron los noticiarios. El buen ánimo de los concursantes estuvo a flor de piel. Las presentaciones musicales mantuvieron la alegría y el optimismo durante la hora que duró la transmisión. Aquí se mantuvo en suspenso los resultados del jurado. Los artistas invitados hicieron bailar a muchos mientras iniciaba contacto en la comunidad. Nueve cámaras, más de 50 personas, entre productores, técnicos y operadores, estuvieron detrás de estas transmisiones especiales por Navidad. Todos los barrios, Paraíso de la Flor, El Bloque 8 de Bastión Popular y La 20 y Francisco Segura, se preparaban para conocer cuál de ellos ocupaba el primero, segundo y tercer lugar. Aquí también estuvieron presentes los vecinos de otros sectores que, aunque no clasificaron, fueron a apoyar. Un mes de mucho esfuerzo, de representar con materiales reciclados el nacimiento de Jesús. Al final, la entrega de los premios se realizó en cada barrio ganador. El importante esfuerzo y trabajo que han hecho los compañeros de la comunidad. Muchas gracias por todos los beneficios que se recibe del barrio. Emocionada, no hay palabras. Televisores, licuadoras, canastas navideñas, pavos y 1.500 juguetes. Aunque lo mejor de todo fue haberse unido por un mensaje de amor. Mónica Rojas, Ecoavisa.